Es hora de preguntarles a los candidatos a la alcaldía de Quito, los problemas que a usted le preocupan y que no han tenido solución. Seguridad, empleo, movilidad y obra pública. Los 12 candidatos a alcalde de Quito, cara a cara con Juan Carlos Aizprúa, desde este 3 de enero, en Televistazo en la Comunidad, por Ecuavisa.